Cuadragésima cuarta Feria Ismacuil 2018 Programa yucatecos de vivienda galardonados a nivel nacional Entregan donativo recaudado en Noche Bohemia a Hogar de Ángeles Distrito Hotelero de Mérida consolida su nueva dinámica económica Monumento de los creadores alberga las cenizas de Roberto Zarlat Fomenta poder judicial del estado de Yucatán, tolerancia y multiculturalismo Y nos vamos a enlazar con Notisistema en Red Nacional Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Les mando un fuerte saludo a todos que nos ven por Opinión TV Este es Meridiano 90 Bueno y empezamos con la primera nota Que dicen que como cada año el Comité de Ferias del Estado de Yucatán Misma que preside el AE Juan José Abraham Achach Dio a conocer el montaje de la organización de la cuadragésima cuarta Feria Anual Ismacuil 2018 Que se realizará del 9 de noviembre al 2 de diciembre próximo Siendo el escaparate ideal para mostrar las potencialidades económicas de la entidad Y un sitio de esparcimiento para más de 2 millones de visitantes Que se regocijan con los 2.370 eventos programados en la vieja heredad del municipio de Mérida Abraham Achach aseguró que durante estos 11 años que le tocaron como director general del festejo Se tuvieron avances importantes Lo que ha superado las expectativas gracias a la cooperación del pueblo Las empresas, patrocinadoras, la industria y el comercio Los medios de comunicación así como los empresarios de otras latitudes Sobre todo en el rubro de la ganadería de alto registro Que asisten de otros países atraídos por la calidad genética Alcanzada y la garantía de adquirir reces de gran valor genético Durante el desglose efectuado en la conferencia de prensa Se debe lo que el recinto ferial ocupa unas 77 entarias Participarán 1.370 expositores El boleto de entrada costará 25 pesos Se aceptarán tarjetas de crédito y de débito Y habrá un cajero automático de la firma Banorte El boleto del estacionamiento costará 35 pesos por vehículo Y el horario será de 8 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente Cuando se cerrarán todos los accesos En las atracciones se contará con el show sobre hielo Dinosauria, Forever Circus, héroes y princesas Set de fotografías, carpa de espectáculos También contará con la participación de radiodifusoras Eventos taurinos en el lienzo Charro Centro de Espectáculos Montejo También los expositores que serán bovinos y equinos También la asociación de fisicocontrolismo y fitness del estado de Yucatán Participarán También habrá show en el teatro del pueblo Así como en el palenque Y pasando a otra nota Los programas de vivienda Y el vivienda joven y el dirigido oficial activo De la Secretaría de Seguridad Pública Recibieron menciones especiales en el marco de la entrega Del Premio Nacional de Vivienda Evento que destaca las estrategias más efectivas Implementadas en todo el país para combatir rezago habitacional En representación del gobernador Rolando Zapata Bello El titular del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán Ivey, César Escobedo May Acogió tales distinciones que colocan a la entidad Como referente nacional en este rubro Se suma al galardón Que en 2015 le otorgara la misma instancia A la entidad por el plan De adecuación de casas Para personas con alguna discapacidad La señora Beatriz Coello Castillo Entregó al albergue Hogar de Ángeles Un donativo por la cantidad de 6 mil pesos Como parte de lo recaudado Durante la realización de la noche bohemia Que se llevó a cabo en el restaurante Chichivas El día 20 de septiembre Acompañada de Gabriela Coello Propietaria del sitio donde se llevó a cabo esta velada Y Mariana Coello Destacada cantante Que junto con Manu Rey Delectaron al público asistente Con canciones de trova yucateca Baladas románticas E incluso un poco de ritmos tropicales Entre otras piezas Beatriz Coello Agradeció a la presidenta de Hogar de Ángeles María Cristina Rosado Garma La oportunidad de poder servir y ayudar al albergue Que atiende a niños con cáncer de escasos recursos Noche bohemia Fue un evento que surgió a raíz de una visita Que realizara Beatriz Coello al albergue Para conocer sus instalaciones y las atenciones que ahí se brindan En otra noticia Bajo un concepto inspirado en la época del auge del cultivo y procesamiento del Enequén en Yucatán Conocido como el Oro Verde El complejo comercial Paseo 60 Consolidará la nueva dinámica que experimenta el distrito hotelero de esta capital Cuando abra sus puertas en el último bimestre de este año Para sumarse a la amplia oferta de hospedaje Bienes y servicios en dicha zona Acompañado del empresario José Chapul Saol Uno de los promotores de esta plaza El gobernador Rolando Zapata Realizó un recorrido Por las instalaciones del inmueble En el que se ha invertido más de 500 millones de pesos Y que registra a la fecha un 95% de avance general Con prácticamente todos los locales reservados Paseo 60 Tendrá como negocios Ancla los hoteles City Express Plus Con 135 habitaciones Y el NH Collection Con 120 En otra nota Las cenizas de Roberto Zarlat Corrales Quien musicalizó el emblemático bambuco Novia envidiada Fueron depositadas en el monumento De los creadores de la canción yucateca Del cementerio general de Mérida Para ocupar el lugar 43 de la tercera sección Ante el titular de la sede culta Roger Metris Duarte La hija y nieta del homenajeado Nilda Mercedes Zarlat Palma y Fabiola Torres Salar Respectivamente Se recordó la vida y obra del también poeta En el marco del 121 aniversario de su natalicio En otra nota Con el objetivo de profundizar las relaciones chino-mexicanas Y fomentar la tolerancia y el respeto A todas las culturas que tienen presencia en nuestro estado El día de ayer se impartió en la sede del Poder Judicial del Estado En esta ciudad La conferencia La migración china en la historia de México A cargo del doctor Luis Alfonso Ramírez Carrillo El doctor Ramírez Carrillo Investigador del Colegio de México Colmex E integrante del Sistema Nacional de Investigadores SIM Hizo un recordatorio De la forma en que iniciaron las relaciones Entre México y China Hace cientos de años Y que se remontan a la gran ruta de comercio En la que navegaban Las embarcaciones chinas Y recetó la gran variedad de vestigios Que aún perviven En nuestro país Como la talavera poblana Que toma su inspiración De la porcelana china O las decoraciones de papel picado Bueno y ahora nos vamos a enlazar En red nacional Notisistema informa Acuerdan comisión de la verdad Y decreto presidencial Para el caso Ayotzinapa Tras reunirse por espacio de dos horas Con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador El movimiento de los familiares De los 43 estudiantes Desaparecidos de Ayotzinapa Confirmó la creación De una comisión de la verdad Para el esclarecimiento de este caso Como explica la señora María Elena Madre de Giovanni Galínez Formamos tres acuerdos Que con sentencia sin sentencia La comisión Para la investigación de la verdad Se llevará a cabo Eso para nosotros Es una luz de esperanza También se comprometió A emitir un decreto El día primero de diciembre En donde no se obstaculizará Ninguna investigación Que dará todas las facilidades Para que esto Se llegue a la verdad El tercer compromiso Es que la comisión de investigación Estará coordinada Por el mecanismo de seguimiento La ONU La Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Y por la CNDH Además de por el grupo Interdisciplinario De expertos internacionales Noticista Marturo García Caudillo Luego de que fuerzas federales Tomaron el control de la seguridad En el municipio de Acapulco El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Consideró que la creación De una policía única Sería la mejor opción Para combatir el problema Lo cual implicaría La desaparición De las corporaciones municipales Sobre la detención De dos mandos policíacos En Acapulco El manatario explicó Que se investiga Su presunta responsabilidad En un homicidio Así como la operación A favor del crimen organizado La tormenta tropical Rosa Ubicada en el Océano Pacífico Se intensificó A huracán categoría 1 Informa el Servicio Meteorológico Nacional El sistema se encuentra Al oeste-suroeste De Manzanillo, Colima Rosa presenta vientos Sostenidos de 120 kilómetros por hora Las bandas nubosas del sistema Refuerzan el potencial De tormentas en Nayarit, Jalisco y Colima Rindió protesta Como gobernador de Guanajuato Diego Sinué Rodríguez Vallejo Para el periodo 2018-2024 En sesión solemne Del Congreso local Diego Sinué De la coalición Por México al frente Recibió el cargo De Miguel Márquez Márquez Ya son 12 Los detenidos Por los hechos violentos Registrados el 3 de septiembre En la explanada De la rectoría De la Universidad Nacional Autónoma de México La Procuraduría General De Justicia De la Ciudad de México Informa que un joven De 19 años Fue aprendido En el municipio De Tlalnepantla Estado de México Por los delitos De homicidio En grado de tentativa Motín Y lesiones calificadas La dependencia Detalla que En las próximas horas Será presentado Entre un juez de control A fin de que Sea vinculado a proceso E ingresado a un reclusorio Consulte lo que hoy es noticia En noticistema.com Gracias Voz informativa Mireya Blanco Bueno y estas fueron Las noticias nacionales Gracias a Laura García Por la información Y en los controles A Javier Negrete Gracias Javier Gracias Rocío Quien hoy Como todos los días Nos puso como fondo En el set El parque de la mejorada Un poquito de De reseña Es el que se encuentra Ubicado en el centro histórico De esta ciudad de Mérida En breve reseña Pues seguimos platicando Que está el nombre Del templo católico Hoy iglesia De la orden mejorada Y el ex convento Franciscano Ambos denominados De la mejorada Desde la época colonial Cuenta la historia Que fue en el parque De la mejorada Donde se clavó El primer ril De ferrocarril En la península Héroes Muertos en la invasión Norteamericana En 1847 Y esto se los hago Como anuncio Porque mucha gente A veces nos pregunta Que fotografía Se está poniendo En el set Y bueno Y hoy Pues ya terminamos Una edición más Pues de Meridiano 90 Nos vemos mañana Gracias Gracias